Vamos a empezar la clase, la última clase del día de ustedes, porque ya ustedes han estado con clases de física, música, inglés, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar nuestra clase de razonamiento verbal, ¿ya? Y en razonamiento verbal vamos a ver... Sí, es comunicación. ¿Cómo? Sí, nos toca comunicación. Sí, mi amor, comunicación es razonamiento verbal. O sea, dentro... Ya, voy a encontrar mi personal sos... Ya, dentro de comunicación está razonamiento verbal, porque comunicación tú razona para expresar, ¿no? Tú lo que piensas, eso se llama razonar. Piensa para estructurar la palabra que vas a decir, para poder pensar en lo que... Que lo que dices es correcto. Entonces, razonamiento verbal está dentro de comunicación. Ya, hijitos. Entonces, tenemos hoy una clase muy bonita que les va a encantar y que ustedes ya lo saben desde que... Desde que iniciamos primer grado, lo hemos estado trabajando, cuando ustedes comenzaron a escribir las primeras letras, Cuando comenzaron a escribir las palabras y les ponía, por ejemplo, ¿se acuerdan que a veces le ponían la figura de plumón Y ustedes tenían que decir antes de plumón, para señalar al sustantivo, este plumón es un sustantivo, Para señalar al sustantivo teníamos que poner el, ¿se acuerdan? El, muy bien, Joaquín, de los días, el plumón, el plumón, ¿no? De repente, para señalar, a ver, el celular, ¿no? Para señalar, la palabra celular es un sustantivo Y para señalar la palabra celular decimos el celular Entonces, el celular, el plumón, vienen a ser artículos determinantes, ¿no? Que determina al sustantivo, lo determina, dice el o la, por ejemplo, esto que cosa es, es una cinta Y decimos la cinta, la palabra la va adelante del sustantivo Ya, eso es lo que nosotros ahorita vamos a aprender y lo vamos a descubrir en ciertas... ¿Viste página? En la página 64 de su libro, 64 Pero vamos entonces, antes de esta, de empezar a trabajar en el libro Quiero presentarles un video y unas, y unas figuritas que también yo les he preparado para ustedes ¿Ya? A ver, vamos a ver el video 64 y 75 Sí, sí, Javier, pero mire el video, Javier, ya también mire el video El video te va a enseñar a... Gracias por ver el video. ¿Qué son los determinantes? Los sustantivos no suelen aparecer solos. Generalmente llevan delante otra palabra. Fíjate. La casa. Aquel campo. Tres perros. Estas palabras que preceden a los sustantivos sirven para concretarlos, es decir, para determinarlos. Por eso decimos que son determinantes. Las palabras que pueden desempeñar la función de determinantes son los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. En este video vamos a aprender qué son los artículos. ¿Qué son los artículos? Los artículos son palabras que van delante de los sustantivos y sirven para concretarlos, es decir, para determinarlos. Tienen el mismo género y número que el sustantivo al que acompañan. El artículo no tiene significado propio y generalmente se utiliza para anunciar la presencia de un sustantivo. Por ejemplo, el parque, la torre. Los artículos pueden ser de dos formas, determinados o indeterminados. Los artículos determinados acompañan a sustantivos que nombran a personas, animales o cosas ya conocidos. Por ejemplo, un tesoro. Fíjate en la siguiente tabla donde aparecen todos los artículos según su forma, género y número. Los artículos determinados son el, la, los, las. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. El artículo siempre concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. Fíjate. La casa. Las casas. En este caso, los artículos concuerdan en género y número. El casa. En este caso, no concuerda en género con el sustantivo. Los casa. En este caso, no concuerda en número. Existen una serie de casos particulares que debes conocer. Delante de los sustantivos femeninos que empiezan por a o ha tónica y están en singular, como por ejemplo, águila o hada, se usa la forma masculina del artículo. El águila, el hada. En plural, esos sustantivos femeninos van precedidos de las correspondientes formas femeninas. Las águilas, las hadas. El día de los enseñantes, mis... Hace tiempo, teníamos seis años. Mis, tu micrófono está... Mis, tu micrófono... Mis, tu micrófono... Mis, tu micrófono... ¿Ahora sí? Sí, mis, sí, ahora sí, te escuchamos. Ahora escuchen, mijitos. Haciel me dice, mis, pero eso ya me enseñaste el año pasado. Sí, les enseñé el año pasado para aprender a escribir las palabras. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos de los sustantivos y señalábamos al sustantivo con este artículo determinante? Lo señalábamos. Pero ahora vamos aprendiendo un poquito más, Haciel. No es que eso que ya lo sabemos. Por ejemplo, cuando comenzó el video, hablaron de los sustantivos que se señalan por artículos determinantes e indeterminantes. Hay dos tipos de artículos, ¿ya? Porque después van a aprender Hacielito. Después vas a aprender los demostrativos, vas a aprender los posesivos, vas a aprender los numerales y los definidos. Imagínate. ¿Hay varios? Hay varios. O sea que ahorita, ahorita vamos repasando un poquito lo que son determinantes, ¿ya? Luego van a aprender los que son indeterminantes, ¿ya? Los indeterminantes que viene a ser un, una, unos, unas, ¿no? Entonces eso ya van a aprender... Una casa. Ajá, una casa, unas casas. Un zapato, unos zapatos, ¿no? Vas aprendiéndolo poco a poco. Unos espejos. Luego van a ver los posesivos, los numerales, los definidos. Vas aprendiendo poco a poco, un poquito más de cada cosa. ¿Ya, hijo? Bien. Entonces ahora quiero pasarles la diapositiva, la figurita que les he preparado. Facilito para que podamos recordar lo que ya hemos trabajado. ¿Ya? Bien. Aquí tengo la primera. La primera. Ajá. Perfecto. A ver. Ya, esta. Los artículos, dice acá, el artículo son las palabras. Esas palabras que acompañan a los sustantivos. Y siempre están delante de ellos. ¿Ya? Nosotros conocemos a los sustantivos. Todas estas, estas figuras que están acá, que les he podido poner aquí, son sustantivos. Los nombres que se les da a determinadas cosas son sustantivos. Ahora, por ejemplo, acá decimos, la. Cuando el sustantivo está en género femenino, utilizamos la. Cuando el sustantivo está en género masculino, utilizamos el. Por ejemplo, yo digo el, yo digo el niño. Niño, género masculino. Entonces, por eso digo el niño. Y si digo la niña, si digo la niña, está en género femenino. Porque es niña, mujercita. ¿No? Entonces digo la niña. Hay sustantivos que están determinados por género. ¿Sí? Entonces, acá yo qué digo. A ver, me va a decir Emanuel. Que para la primera figura, ¿cómo lo digo? Auméntale allí el sustantivo, el artículo. El círculo. Bien. ¿Cómo sería, a ver, Jaciel, ¿cómo sería para la palabra rueda? La rueda. Bien, la rueda. A ver, Abril, ¿cómo sería para la palabra anillo? Anillo. Abril. El anillo. Perfecto. Muy bien. Génesis, ¿cómo sería? Génesis, ¿cómo sería para la palabra cerezas? La cereza. Muy bien, Génesis. Génesis ha agregado algo, chicos. Génesis, escucha, por favor. Así es. Génesis ha agregado algo, las. Está terminando en ese, porque está, no dice cereza. Dice, ella ha dicho las. Y está correcto, porque aquí la palabra termina en plural, está en plural. El sustantivo está en plural. Son varias cerezas. Las cerezas. Las cerezas. Muy bien, Génesis. Excelente. A ver, Abigail. Abigail, para la palabra torta. Aumentale el artículo. Abigail, para la palabra torta. Las catadas son las... Abigail. Bueno, a ver, estoy hablando de Abigail. Ya, Joaquín, para la palabra... Ya, ahorita va a participar Mía. Joaquín, para la palabra torta. La torta. La torta. Estás aumentando el artículo, ¿verdad? Al sustantivo. La torta. Muy bien. Mía, para la palabra pizza. Pizza. La pizza. Excelente. La pizza. Muy bien. Gabrielita está. Gabrielita. Gabriela, para la palabra moneda. Ya, mi... Gabrielita. La moneda. Perfecto, Gabrielita. La moneda. Muy bien. Estás aumentando. ¿Qué cosa le has aumentado? El... ¿Qué le has aumentado, Gabrielita? El artículo. El artículo. Muy bien. El artículo, ¿no? ¿Qué va a determinar a sustantivo? Antonella, para la palabra tierra. Antonella, Antu, para la palabra tierra. La tierra. La tierra. Muy bien. Abigail, para la palabra pelota. Bien, Antonella. Yanjita, ya. Muy bien, mi amor. Abigail, para la palabra pelota. La pelota. Perfecto. Excelente. Muy bien. Calé, para la palabra naranja. Calé, para la palabra naranja. ¿Qué se llama? ¿Trabajando nuestro libro? Sí, pueden ir trabajando. Para la palabra naranja. La naranja. Perfecto. Muy bien. Para la palabra... A ver, vamos a ver ahora si está... ¿Qué era descartada? Encito, para la palabra tomate. ¿Qué página? 64. Para la palabra tomate, Encito. Sí, sí, atento. Enzo, ¿cómo lo dice? El tomate, el tomate. Perfecto. El tomate. El tomate. El tomate. Y a ver, este Diego, para la palabra soy. ¿Qué era descartada? Para la palabra soy. Diego, para la palabra soy. Diego, para la palabra soy. Diego, ¿no estás atento, hijo? Diego, para la palabra soy. Diego, aumenta el artículo a la palabra soy. El. El. El sol. Bien, excelente. Muy bien. Zaciel, un momentito, hijo. Ahorita vamos a hacer... Mis claras descartadas. Destacadas. Las palabras destacadas son las palabras que están con otro color. ¿Ya, Zaciel? Las palabras destacadas arriba son las que están con otro color en tu libro. Las que están con otro color. ¿Ya? Bien. Pasamos a la siguiente imagen. Chicos, yo todavía no estoy en el libro. Si no, Zaciel está trabajando en el libro. ¿Ya? Yo todavía no estoy en el libro. Ahora miren allí. El artículo... El artículo... Página es... Esperen un momentito, hijos, por favor. Es la página 64. Pero miren lo que estoy explicando en la pantalla. Viejitos. Miren lo que estoy explicando en la pantalla. Porque luego vamos a trabajar en el libro. ¿Ya, mi amor? Bien. El artículo en plural. La, los. El artículo tiene que estar de acuerdo con el sustantivo. Si el sustantivo está en plural, si hay varios, si hay varias cosas, si son varios, el artículo también tiene que estar igual. A ver, ejemplo. Ahora sí, Zaciel. Zaciel. A ver, Zacielito. Yo creo que estás atento, ¿verdad? Zaciel. Bueno, Zaciel no quiere... Estoy estudiando el libro. Ah, Zaciel. Te estoy diciendo que miren la pantalla, mi amor, por favor. Ya, Zaciel, mira. Si el artículo está en forma plural, las, que va a señalar a muchas cosas, entonces yo tengo que mirar también que el sustantivo sea, esté en plural. Mira, mira, ¿qué sustantivo es este? Los insectos. Muy bien, Zaciel. Pondrías los insectos, ¿verdad? A ver, a ver, vamos a ver. ¿Pero mirar una paloma es un inseto? ¿Palabra? ¿La palabra, la palabra insectos? Claro. Esto es una palabra, insectos. Es un sustantivo. No, la paloma es un inseto. Allí no hay paloma, hijito. Aquí está mariposa, nivellula, araña, abejita, hormiguita, caracol, acai gusano, mariquita, faltamonte. ¿La paloma es un insecto? No, no es un insecto. Bien, vamos a ver acá. Corinita, ¿puedes activar tu audio, mi amor? Corina, ¿todavía, mi cielo? Bien, acá me falta Ariana Olea. Ariana Olea. Ariana Olea, ¿qué artículo le pones acá? Arianita, ¿qué artículo le pones a plátanos? ¿Qué artículo? ¿Plátanos? ¿Eh? Mira, ¿cómo está? Está en plural. Y ya lo que estaba en singular lo hemos visto hace un momento, ¿verdad? Los. Muy bien, los. 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 Bien, Marianita. Los plátanos. Excelente, está bien. Muy bien. José, José Moreno. José Moreno, aquí en la palabra peces, ¿qué artículo le pones? Se va preparando, Tiago. Los. ¿Cómo? Los peces. Perfecto. El artículo sería los peces. Muy bien, muy bien, José. Ahora, Tiago, ¿qué artículo le pones a la palabra, al sustantivo dinosaurios? Dinosaurios. Los dinosaurios. Perfecto. Muy bien, Tiaguito. Excelente. Y ahora, Mía, Mía, ¿qué artículo le pones a la palabra figuras? Mía, ¿qué artículo? ¿Eh? A la palabra figuras, al sustantivo figuras. Mía, Mía, corazóncito, ¿qué artículo le pones al sustantivo figuras? Las figuras. Perfecto, porque está en plural, ¿verdad? Las figuras. Bien, chicos, ya esto ya es papayita para ustedes, como dicen, ¿no? Porque son artículos los que determinan a los sustantivos. Y yo creo que esto está facilísimo para eso, para ustedes, ¿verdad? Miren, chicos, aquí vemos, a ver, vamos a leer rapidito. A ver, Encito, léame, a ver, ¿cómo sería acá? Aquí está la figura y vamos a completar. ¿Qué sería? Rápido, chicos. Enzo. ¿Qué artículo sería para este sustantivo? ¿Qué bris? ¿Qué león, no? Ah. ¿Ah? La pelota, la pelota. La pelota, muy bien. Mía. La pelota, la pelota. Muy bien, Encito. Ahora, Mía, para el siguiente. El león. Perfecto, el león. Abril. Muy bien, Mía. Abril. La siguiente. La carpeta. Muy bien, Abril. Danielita, quiero que me digas una cosa. Estos sustantivos, ¿están en singular o están en plural? Danielita, Daniela, corazóncito, dime. Estos sustantivos, ¿están en singular o están en plural? Singular o plural. Míralo. Míralo. ¿Están en singular? ¿Son uno o son varios? Es en singular. Singular. Muy bien. Porque no son varios. Está, está, son sustantivos que están representados. Ah, mijito, anda. Están representados por una sola cosa. ¿No es cierto? Un son objeto. Entonces, está en singular. No son muchos los que se presentan, ¿no? Por eso dice león, pelota, carpeta. A ver, Danielita, dime, ¿qué artículo va para el conejo? ¿Qué? Danielita, ¿qué va para el conejo? ¿Qué va para el conejo? Ya lo dije. Para el conejo. El conejo. Muy bien, excelente. Danielita era la que me faltaba que participe. Y ahora le pregunto a Calé. Calé, ¿qué va para la serpiente? ¿Qué artículo le pones a serpiente y a cuaderno? Para terminar esto. Calé. La serpiente. Perfecto. ¿Y cuaderno? El cuaderno. El cuaderno. La serpiente, el cuaderno. ¿Vieron? Facilísimo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahora sí, estos sustantivos. A ver, le voy a preguntar, a ver, Antonella. Antonella, en tu corazón, ¿qué diferencia ves acá? ¿Qué diferencia hay de esta figura con la anterior? ¿Se acuerdan la anterior? ¿La anterior? Sí, Antonella. Te pregunto, corazoncito. Mira. Mira la figura. Mira, ¿hay alguna diferencia con la anterior? ¿Con la figura anterior? Sí. Ajá. ¿Qué pasa aquí? ¿Que son qué? Es plural. Muy bien. Está en forma plural porque son muchos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y cómo pondríamos a la palabra, a las dos primeras sustantivos? A ver. ¿Puedo hacer dos? Sí, hazme los dos que están acá arriba, gallinas y camisas. ¿Cómo sería? La gallina. ¿Cómo? La gallina. Pero acá está, a ver, léelo bien, corazón, ¿qué dice? Las gallinas, entonces. Eso, plural. Muy bien, está en plural. Serían las gallinas. ¿Y abajo? Las camisas. Excelente, muy bien. A ver, Abril, los dos siguientes. Los estudiantes. Los gatitos. Los gatitos. ¿Y después? Los colegios. Excelente, muy bien, Abril. Tiaguito, Tiago, no escucho ni mucho. Tiago, dime, mi amor, ¿qué artículo le pones para este? Los estudiantes. Los estudiantes. Excelente. Joaquín. Muy bien, Tiago. Joaquín. Joaquín. ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Qué artículo le pongo para este sustantivo? ¿La playa? A ver, mira cómo está escrito. Ah, las playas. Las playas. Muy bien. Ahora, no sé si ustedes se pueden dar cuenta de algo aquí. Aquí hay algo, un término excluido. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en razonamiento verbal el término excluido? Hay alguien que no está, que no tiene nada que ver con estas figuras. ¿Cuál será? No sé, no sé. A ver, Abril. El vestido, el vestido. El vestido. Los gatitos. Los gatitos. Los gatitos. Los gatitos. Bueno, acá yo no veo gatitos. Aquí yo veo las gallinas, que están las palabras con mi gallinas, camisas, los estudiantes. Pero aquí yo no veo vestido. Aquí en mi relación yo no tengo la palabra vestido. Y aparte que vestido está, ¿en qué forma está este...? A ver, Alejandro, que no me ha participado. Alejandro, ¿en qué forma lo encuentras al sustantivo vestido? ¿En singular o plural? Alejandro. En singular o plural. Alejandro no me ha participado. Alejandro. 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 ¿En qué forma lo encuentro al vestido? Este sustantivo. ¿En qué forma lo encuentras, hijo? ¿En singular o plural? Alejandro se fue, creo, ¿ah? Ahí, Alejandrito. Alejandro. Se fue. Bueno, entonces tenemos acá que el vestido, ¿está en qué forma, Jaciel? Jaciel, ¿en qué forma está? ¿Singular o plural? Sí, ya está con el singular. Sí, singular. Bien, chicos. Ustedes están excelentes para esta plaza. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a su libro. ¿Quién participó? ¿Quién participó? Armandito de mi vida, ¿cómo estás, hijitos? Que llegaste tarde, mi amor, no te puso asistencia. Alejandro no participó, ni tú tampoco, Armandito, porque llegaste tarde. Pero ahora sí. Porque me entró yo a la casa. Pues recién has entrado. Ya, entonces, niño. A mí tampoco me pasó asistencia. Antonella, pero sí te puse presente porque te está haciendo participar. Muy bien, Antonella, todo más. Pero ahora van a ver, estén atentos a Alejandro y Armandito, porque ahora sí pasamos al libro. Página 64, chicos. Atento, Alejandro, ¿eh? Página 64. Vemos, chicos, que en la página 64, ahí lo tienen en mi pantalla también, en la página 64 hay un correo que Doña Araña le manda a los animales. ¡Wow! Cuando yo he visto este correo, chicos, me he reído, porque digo, ay, señor, por todo lado está la, ahorita ya está por todo lado la computación, ¿verdad? Está la computación porque nos está diciendo, ¿sabes? Tienes que aprender a enviar correos, ¿sabes? Eso me está diciendo a mí también. Yo también tengo que saber enviar correos. Miren, chicos, Arañita envió un correo a sus amiguitos, mira, de DoñaAraña, arroba, correo, rápido, punto com. ¿No? La arañita se ha creado su Gmail, mira, la arañita. DoñaAraña, arroba, correo, rápido, punto com. Ya, ¿para quién? Para animales, para los animales de la laguna, arroba, correo, rápido, punto com. ¡Wow! O sea que has mandado de un correo a otro correo. La arañita ha mandado un mensaje. Asunto, ¿qué asunto? Mis aventuras. Mis, le cuento. A ver, a Antonelita, vamos a terminar rapidito, a ver, porque después me cuentas, ya Antonela. ¿Y qué digo algo? A ver, a ver, rapidito, Antonela, rápido. Creo que Doña Araña se quiso hacer maestra y ya abrió su computadora. Y ya se quiso hacer dueña de su Zoom. Doña Araña ha querido hacerse dueña de mi Zoom, dice. Ya se está volviendo maestra también. Antonela, gracias, mi hijita. Queridos amigos, les cuento que ayer vi, miren las palabras resaltadas. Estas son las palabras que estaba preguntando Asiel. Mis, ¿qué cosas destacadas? Asiel, tú estabas preguntando por esas palabras, ¿verdad? Mi hermano ya me dijo. Y ya, mira, Asiel, ¿qué palabras acompañan a las destacadas, dice? Entonces, aquí encontramos. Mira, pantanos. Estas son las palabras destacadas. ¿Quién le acompaña? ¿Quién le acompaña? Asiel. ¿Quién le acompaña a la palabra pantanos? Pantanos. ¿Quién le acompaña? Lugares. No, no, no. ¿Quién le acompaña? ¿Quién está adelante? El pantano, el pantano. No, Asiel, lee. ¿Quién le acompaña? ¿Qué dice ahí? Los. Los, los pantanos. Entonces, los es el artículo que señala, determina a la palabra pantano, o sea, sustantivo pantano. ¿Ya? Entonces, les cuento que ayer vi en los pantanos a... ¿A quién vio? La tortuga. Vio a la tortuga. ¿Ves cómo la palabra la determina a sustantivo tortuga? Con el sombrero, el sombrero rojo que le regalé. Estaba tan contenta que se tropieza con las niñas, las niñas que paseaban por allí. Todo no pasó de un susto. Hasta pronto, Doña Araña. Entonces, aquí vemos que Doña Arañita le ha mandado un mensaje de texto a sus amiguitas, ¿no? Contándole parte de sus aventuras. Ahora dice, ¿quién escribe el correo que les cuenta, Doña Araña? ¿Quién escribe el correo? Primero, ¿quién escribe el correo, niño? Abril. ¿Quién escribe el correo? A sus amigos. La araña. La araña. Muy bien, la araña. ¿Qué les cuenta, Doña Araña, a sus amigos? La araña, la araña, la araña, la araña, la araña. ¿A qué aprendes nombran las palabras destacadas? A ver. ¿Nombran a personas? Sí. ¿Nombran animales? Sí. Márquenlo. ¿Nombran a objetos? Las palabras destacadas son de personas. ¿Niñas son personas? Sí. Sí. ¿Animales, animalitos? ¿La tortuga es un animal? Sí. Por eso es que estás marcando que sí. Nombra animales. Nombra objetos. A ver, sombrero. ¿Es un objeto? Sí. Es un objeto. Márquenlo sombrero. Y lugares. ¿Están nombrando lugares? ¿Un lugar? ¿Cuál es el lugar? A ver, Diego. Diego, ¿cuál es el lugar? Pantanos. Muy bien, pantanos. El niño que dice pantanos. Pantanos. Entonces, nombra monas, nombra animales. Muy bien, Armandito. Armandito, entonces, para la palabra pantanos, el artículo que le ponemos, ¿qué es? ¿El pantano o los pantanos, Armando? El pantano. Cuando dices el pantano, pero si digo pantanos, ¿terminas en ese? ¿Listo? Si fuera pantanos, ¿cómo le pones? Los pantanos. Armandito, los pantanos, ¿verdad? Plural, plural. Perfecto. Muy bien, Armando. Te felicito. En plural, los pantanos. Bien. Ahora, para la palabra tortuga, Alejandro. Mira, la palabra tortuga está en singular o plural. A ver, Alejandro. Alejandristo de mi vida. ¿Qué página? Está en la 64, hija, mira. Alejandro, la palabra tortuga está en singular o plural. Es que a mí se me ataca el mando este. Alejandro, la palabra tortuga está en singular o plural. Sí, yo ya lo sé. Sí, pero quiero que me responda Alejandro, porque no ha respondido nada mi Alejandro. Alejandro, dime, la palabra tortuga. Ya, la tortuga. Pero ¿en qué está? ¿Cómo está? ¿En qué género? ¿En singular o plural? ¿Género no? ¿En qué forma la vez tú? ¿En singular o plural? ¿Plular, plural o plural? ¿Plural? No, o sea, T, plural y... ¿Singular? ¿Cuál de los dos es? ¿Singular o plural? Singular. Muy bien, singular. Alejandro, ¿por qué es singular? Porque es uno. ¿Por qué? Porque es uno. Porque es uno. Perfecto. Singular. ¿Sombrero está en singular o plural, Armando? Sí. Sombrero, ¿en qué está? ¿En qué forma está? ¿Singular o plural? Sombrero. Sí. Armandito. El último. Por favor, dime, hijito. Sí. Sombrero, ¿en qué forma está? ¿En singular o en plural? Sí. ¿Ah? Armandito. ¿Singular? ¿Singular o singular, no? Sí. ¿En qué forma está? ¿Singular o plural? Sombrero. ¿Plural? Plural. Armandito, no son muchos. Mira, cuando son muchos es plural. Aquí solamente dice un sombrero, nada más. No son sombreros. Muchos. Entonces, ¿en qué forma está? ¿En sí? Singular. Singular. ¿Y Armandito? Vamos a reforzar eso ya, mi amor. Singular. Singular. Sí. Muy bien. El último, por favor. A ver, Gabrielita. El último. ¿Qué es? Niña. ¿Singular o plural? ¿Gabrielita? ¿Y a mí? La palabra niñas. ¿Está en singular o plural? ¿Plural? Perfecto. Y entonces, ¿qué le corresponde? Las niñas, ¿verdad? Y entonces marcas que el artículo las va para niñas, los para los pantanos, la para la tortuga y el para el sombrero. Siguiente página, lo hacen hijos, ustedes vayan desarrollando porque ya va a terminar el tiempo. Tenemos entonces, escriba por favor, escriba el artículo. Ya lo terminé. ¿Han puesto el sol? Sí. Sí. Bien. ¿Han puesto las peras? Sí. ¿Han puesto el pez? Sí. Bien. Ok. Yo creo que esto ya aparte de arriba ya lo terminaron. Ahora abajo. Llegó la primavera. ¿En dónde? ¿En dónde? La. 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 Perfecto. Muy bien, Génesis. Génesis es atenta. Y la pata había puesto cuatro huevos y esperaba impaciente que nacieran sus pequeños. ¿La ven? Chicos, y terminó el tiempo. Yo creo que ustedes ya lo pueden completar, mis amores. Yo no escuché. Espera, yo ya lo terminé todo. No sé. Excelente lo que terminaron. De eso se trata, que podamos terminar el libro. Antes de que termine. Muy bien. ¡Gracias!